¡Hola, hola, hola amigos inmóviles! Hemos vuelto del verano, hemos vuelto de las vacaciones, pilas recargadas y listos para buscar lo mejor de lo mejor para todos ustedes. Y esto va a ser uno de ellos. Estamos en Gondomar, en la parroquia de Chahín. Muy buenas comunicaciones, estamos en una finca súper llana, más de 500 metros y atentos. Aparte de tener un espectacular precio, tiene licencia y proyecto. Pueden empezar a construir una bonita vivienda a partir de mañana. A continuación, os vamos a mostrar una infografía de lo que es la vivienda proyectada para esta parcela. Así que estaros muy atentos y nos vemos. ¡Buenas tardes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!